Música Siempre así, para sí, no encuentro otra forma de existir Arrojada, inyectada, en un mundo sin principio ni fin Soy historia, soy proyectos y mientras tanto sigo siendo nada Seré en sí, para sí, con lo que han hecho de mí Música 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 ¡Gracias! Ahora sí, ahora sí, encuentro otra forma de existir Alojada, proyectada, en el reto sin principio ni fin Soy una historia, soy proyectos y mientras tanto sigo siendo nada Seré en sí, ahora sí, con lo que hago yo de mí Seré en sí, ahora sí, una forma de existir Alojada, trabaja, en el reto sin principio ni fin Soy una historia, soy proyectos y mientras tanto sigo siendo nada Seré en sí, ahora sí, con lo que hago yo de mí Seré en sí, para sí Seré en sí, para sí Seré en sí, para sí Seré en sí, seré para sí ¡Bravo! ¡Bravo!